Báilame como si fuera el ritmo y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito Báilame como si fuera el ritmo y enséñame ese pasito que no sea un besito Báilame como si fuera el ritmo y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito Báilame como si fuera el ritmo y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito Báilame como si fuera el ritmo y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito ¡Gracias! ¡Gracias!